Pamela Franco niega tener una relación con Cristian Cueva y lo chotea tras estar nuevamente en coqueteos con su esposa. Al parecer a Pamela Franco no le gusta nada que Cristian Cueva y Pamela López se encuentren en Trujillo y ella se fue a Europa dos semanas producto a una gira. Esta vez habló con Carloncho por llamada y reveló que ella se encuentra soltera y que no tiene ninguna relación con Cristian Cueva. Tú sabes que una mujer como yo tiene muchos pretendientes pero estoy sola, soltera y dedicándome a mi carrera ya que tú no me hiciste caso, ya me resigné. Tú no eres mi pretendiente, yo te invitaba a salir y tú me choteabas, ni un café me aceptaste, todo lo que me está pasando es tu culpa, Carloncho, dijo entre risas. Pamela Franco, estoy cansada amigo, en un programa me ponen a uno, en otro a dos, en otro tres, me ponen vidente, dicen un montón de cosas, si van a hablar que hablen, dije que tenía mil pretendientes, dije que tenía un novio que me auspiciaba. ¡Mentira! Ahorita estoy en la bancarrota recuperando todo lo invertido de mi cumpleaños. Estoy buscando un italiano a ver si me encuentro el actor de 365, agregó Pamela Franco y de esta manera la cumbia en Vera niega tener cualquier tipo de relación con Cristian Cueva. ¿Qué habrá pasado? Solo ella lo sabe. Y es que ayer colocó un video donde dice si no me respetas en mi ausencia, que te duela mi presencia. Pamela López ilusionada con Iván Villacorta, ex de Cristian Cueva, sorprende cantando romántica canción. Si Cristian Cueva tiene a su cumbiambera Pamela Franco, Pamela López tiene a Iván Villacorta y es que el día de ayer 16 de julio, ella junto a su hija y amigas se fueron a una discoteca a celebrar Dios sabe qué, fácilmente su soltería. Y ahí también estaba Iván Villacorta y según estas imágenes, Pamela López no dejaba de grabar al cantante, quien le canta Amor Pirata. Ambos se muestran juntos tras las especulaciones de un posible romance, pero también Pamela López cantó esta canción bastante ilusionada. Mi declaración de amor del Vega. Eres una bendición, fuente de mi inspiración, razón por la cual te he escrito esta canción. Eres mi declaración de amor, canta Pamela López. Cabe resaltar que Iván Villacorta cantó en la boda de Cristian Cueva y Pamela López, decir que sería también amigo de Cristian Cueva. La mujer de un amigo se debe respetar, amor pirata, amor, de contrabando, amor ilegal, cantaba Iván Villacorta a Pamela López. ¿Serán solamente amigos o es que hay algo más? Show de Cumbia de Cumbia Pero y Iván Villacorta. Pero él está dando... No crees, ¿no?